A uno de los más ilustres hijos de Camagüey, Salvador Cisneros Betancur, llegó el homenaje de recordación en el centenario de su muerte. Integrantes de la asociación Hermanos Saiz le dedican música a poesía a quien fuera presidente de la República de Cuba en armas. En el casino campestre, frente a la estatua del Marqués de Santa Lucía, rememoran pasajes de su historia. El patriota murió el 28 de febrero de 1914. Los cubanos de hoy no renuncian a sus postulados. Salvador Cisneros Betancur abandonó riquezas, bienestar y privilegios en la lucha por la libertad de su país. Cruzó sus brazos sobre el hombro del más humilde para darle su grandeza. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.